70.000 ratos y nada más Tu money para bajar Cuatro mil faltas y pa' ti Olvidándose en un rincón Saga la sol, revierte Saga la sol Saga la sol, idiota Cuatro sederas, las desinfianas Que se cree tu primor Saga la sol y un doctor Que les habla del amor Saga la sol, revierte Saga la sol Saga la sol, paquete Saga la sol, paquete Saga la sol, paquete Saga la sol, paquete